Tendremos una temperatura máxima de 18 grados y una temperatura mínima de 6 grados centígrados. No tendremos precipitaciones, pero hay que tener cuidado, porque para hoy se establece niebla y bancos de nieblas. Así que hay que manejar con precaución, salir con precaución, porque la visibilidad establecida es de 500 metros. Así que cuando uno maneje, hay que tener cuidado. Frenar en las esquinas, veo que somos muy apurados, queremos llegar temprano al trabajo y se nos complica. Bueno, el servicio meteorológico pronostica una sensación térmica, a pesar de que la máxima sea de 18 grados, está establecida en 19 grados. La presión es de 1021.4, medida en hectopascales. Y humedad, tendremos humedad entre unos 94 y 95 grados para hoy. Perfecto. ¿Y cómo se viene el fin de semana? Porque ya estamos prácticamente a jueves, como yo decía, que se pasan los días. Y bueno, ¿cómo viene el viernes y el sábado, el domingo? A ver qué la gente quiere saber. Y la verdad que tenemos un pronóstico bastante favorable, bastante sol para este viernes, sábado y domingo. Bueno, para el viernes la temperatura máxima es de 18 grados, se mantiene y la mínima aumenta a 8 grados. El día estará soleado y será claro, habrá poca nubosidad. Para el sábado, 5 de agosto, la temperatura aumenta, 20 grados de máxima, 10 grados de mínima. Un día totalmente soleado. O sea que podemos ir planificando para tener un buen domingo en familia, el día domingo 6 de agosto, con temperatura máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 14 grados centígrados. Vamos a tener, si el pronóstico se cumple, un fin de semana precioso para salir y escuchar toda la programación del Complejo Cuatro Vías. Bueno, te agradecemos Leticia y ya te tenemos aquí incluida dentro del Complejo Cuatro Vías, dentro del estilo RPM, el programa que hacemos todas las mañanas de lunes a viernes y la gente nos acompaña. Bueno, nueva adquisición, felicitaciones por estar aquí con nosotros.